Detenida la actualización de Windows 10 May 2020 Octave, ¿Esto es verdad o es falso? Vámonos con esa intro y comencemos. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video, probablemente ya los aburrí demasiado con todo esto de la actualización de mayo de Windows 10. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Pero es importante siempre tenerlos informado, desmitir ciertas notas. Y bueno como tal obviamente no tenía pensado publicar este video. Si no es que estoy viendo algunos comentarios y estoy leyendo demasiadas cuestiones ahí totalmente falsas, erróneas. Y obviamente hay que desmitir a esa clase de comentarios que dicen que la actualización de Windows 10 está totalmente detenida. Totalmente detenida. Y bueno es importante destacar que no te pierdas el video que estaré lanzando en la tarde acerca de Linux. Una distribución totalmente nueva, renovada, novedades. Bueno obviamente todos los videos que se vienen en la semana de algunas características resaltables en la actualización de mayo. Y luego después obviamente comparativa entre sistemas. Así es que es importante que no te pierdas estos videos, que actives la campanita de las notificaciones. Y vámonos ya de un solo porque en esta ocasión estoy compartiendo pantalla aquí en lo que es mi navegador. Para mostrar las últimas notas que destacan algunos de los portales que son de noticias de tecnología y demás. Por lo tanto aquí tenemos a Hipertextual, otros aquí a mencionar. Pero hay demasiados comentarios también en los pasados videos que destacan que Microsoft detuvo la actualización. Que es importante mencionar esto, que porque no lo mencioné, que soy un fan de Microsoft. Y bueno, vamos a destacar esto a partir de las notas que resaltaron el día de ayer y como tal hoy en la mañana también. Que Microsoft frenó la actualización de mayo para Windows 10 debido a múltiples errores. Esto es totalmente cierto o falso. Hay que ser totalmente claro con la información que encontramos en la red. Porque en efecto hay páginas como esta que dice que Microsoft decidió pausar la actualización. La de mayo del 2020. Y esto es un error porque Microsoft lo que hizo es mostrar esta notificación en computadoras que no son compatibles por drivers obsoletos. Sí, no la decidió pausar porque yo por ejemplo he actualizado en tres computadoras que obviamente no son mías, son de mis clientes. Sí, me dedico a reparar computadoras y entre ellos obviamente actualicé el sistema. Actualicé los drivers obviamente y bueno, no tuve ninguna clase de errores. Lo he venido resaltando para mí y no es que quiera ser un fan de Microsoft ni de Windows 10. El sistema va muy bien fluido a comparación de 1903. Por lo tanto, Microsoft no detuvo la actualización. Si tú utilizas lo que son asistentes de actualización, lo vas a obtener. Así es que obviamente con Windows Update estará mostrando lo que es esta notificación. Pero siempre es claro decirlo, no está pausada. O podríamos decirlo, que está pausada únicamente para ciertas computadoras que tienen drivers que no son compatibles. Que podría tener problemas a partir de los 10 errores que destacaron en lo que es la documentación de la versión 20.04. Por lo tanto, esa documentación te lo voy a estar dejando abajo en lo que es la descripción. Aquí tal cual te lo dice, la lista de errores documentados en efecto, pero no está pausada. Son 10 errores que ya estaban conocidos, son comunes esos errores. A partir de ellos sí se desprendieron errores de pantallezos azules. Hay algunos otros errores a documentarlos después en la actualización. Pero no, no está detenido. Aquí también Microsoft paraliza la actualización de mayo del 2020 tras reconocer 10 errores. Esto es falso porque cuando se lanzó dicha actualización ya se conocían los 10 errores. Ya estaban documentados los errores. Más sin embargo, se empezó a implementar la actualización de manera obviamente un poco lenta para ciertos dispositivos. Podrías obtenerla a partir de tres métodos. También por medio de la ISO, pero no está detenida. Si estuvieras detenida, no pudieras ya utilizar los métodos de actualización. Te marcara lo que es un error como la actualización de october 2018 update. La cual sí se pausó. Por completo se pausó para todos. Pero tal cual no se informa demasiado estas páginas. De hecho no tienen las fuentes oficiales. Vamos a ver por ejemplo aquí que dice que Microsoft ha eliminado la actualización de Windows 10 para algunos ordenadores. Esto es totalmente una falacia porque no está eliminando la actualización para algunos dispositivos. Y bueno, está ofreciendo esa actualización a dispositivos compatibles. Están mostrando ahí lo que son títulos un poco engañosos. Obviamente lo destaco que seguramente en la miniatura estás viendo ahí unos signos de interrogación. Pero es totalmente erróneo porque no está detenida la actualización. Simplemente está mostrando la notificación de que esperas un poco porque podrías tener problemas con los 10 errores que ya mostraron en la documentación. ¿Te lo destacan? Hay que esperar unas cuantas semanas. No hay que esperar demasiado. Tampoco es que esté detenida para todos. Simplemente para dispositivos que los drivers obviamente estén un poco obsoletos y que probablemente lleguen a presentar este problema. Pero no está detenido para todos. Luego después aquí vemos que Windows 10 frenó la actualización de mayo tras reconocer 10 errores. Es obviamente falso porque ya lo había reconocido desde el momento en el que lanzó. Y obviamente siempre lo he venido destacando que sigan las cuentas oficiales de Microsoft de lo que es J. Foley que destaca todo lo resaltable de la actualización de mayo. Y ahí siempre destaca si es verdad o si es falso esto. También hay otro usuario de Twitter que siempre hace revelaciones acerca de problemas. No ha destacado. En realidad la actualización en general va fluida. Quizás un tan solo un 20% presentan errores de pantallas azules. Probablemente pero la actualización créanme que va fluida. De hecho en foros de Reddit no se han alardeado tanto. Y eso que siempre son los que se alardean acerca de problemas en la actualización. Y no hay tanto a resaltar de problemas. Más que los 10 ya documentados y los escasos pantallazos azules. Pero es la compatibilidad con drivers en dispositivos con Bluetooth. Y luego después ya tendríamos por ejemplo a lo que es esta página de adslzone.net. El cual no es por darle muchos créditos pero sin duda aquí lo destacan de manera adecuada. Windows 10 ahora te dice si está bloqueado Mate 2020 Opti. Más sin embargo no está detenido. Está llamémoslo así está bloqueado para tu dispositivo. Para ciertos dispositivos que no sean compatibles. Más no está detenida la actualización. Aquí lo dice Windows 10 tiene pues fallos de compatibilidad. Obviamente los 10 ya conocidos que siempre lo destacan en las páginas. Y ahora te avisa si eres compatible o no de momento para que puedas esperar un poco. Por lo tanto aquí te lo dice. Y de dónde viene y de dónde proviene lo que es la fuente oficial de Windows Later. Que en efecto lo he venido destacando desde el domingo. Fuentes oficiales que totalmente te destacan. Si hay problemas con la actualización. Que si se han presentado pantallazos azules. Que si hay una nueva característica añadida. La fuente oficial Windows Later. Que en efecto sí. Ahí te lo dicen tal cual todo verídico. Siempre la información totalmente exclusiva de la mano con Microsoft. Va de muchísimo de la mano con Microsoft. Ya lo de después como he dicho siempre otras páginas. Por ejemplo esta. Y de otras después como por ejemplo Kataka, Genbeta. Todas las demás. Hipertextual también. Lo pueden destacar. Pero después ahí le quitan un poco de paja. Y le agregan un poco lo que es Eclipse. Y añaden un poco de información falsa. Si está bloqueada. Es totalmente lo que dice esta página. Está bloqueada la actualización para ciertos dispositivos que no son compatibles. Y hay que esperar un poco. No te desesperes. Yo presento buena estabilidad con el sistema. Así es que no pasa absolutamente nada. Pero no le creas a demasiadas páginas. Como hipertextual. Que obviamente sí muestra información cierta en algunos casos. Pero en esta parte de que Microsoft ya frenó la actualización. Es totalmente erróneo. Por lo tanto no está detenida la actualización. Puedes probar con otros dispositivos. Que sean compatibles o de gama más moderna. Y podrás actualizar. Pero si tu computadora es un poco ya. Llamémoslo así. Llamémoslo en términos generales. Como un poco más vieja. De drivers obsoletos. Pues probablemente tengas ahí incompatibilidad. Pero yo hasta el momento. He actualizado tres equipos. Que no son de gama alta. Hay que destacarlo. Y he podido actualizar a Maze 2020. Así es que nada. Yo hasta aquí voy a estar dejando esta información. Que si bien no le metí tampoco tanta edición. Es importante destacarla. Para que no te. Obviamente para que no te creas de falsa información. Y nada yo me despido hasta aquí. Nos vemos en la tarde con otro video. Y probablemente mañana y pasado. Si destacaré algunas noticias. O algunos videos importantes. Acerca de Maze 2020 Ocnei. Lo resaltable que debes de conocer. Más que nada. Lo importante que debes de conocer. No me linches. Si es que vuelvo a repetir. Temática acerca de esta actualización. Pero hay que destacar siempre lo fundamental. Para que lo conozcas. Y yo hasta aquí me despido. Máster. Máster. Gracias. Gracias.